¡Suscríbete al canal! 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 Cuando mi negra va llegando al baile, con ella todos quieren bailar Porque ella mueve muy bien su cadera y su cabellera luce al bailar Esa chiquilla es muy alegre, todos los chavos la conocen ya Esa chiquilla es muy alegre, todos los chavos la conocen ya Es entre todas la más salvaje y casi nunca pierde el compás Es entre todas la más salvaje y casi nunca pierde el compás Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar Esa chiquilla quiere bailar con esta cumbia, si va a gozar De tu lindo caminar que jamás olvidaré Tus caderas al meñar que me sepa ya empacar Con tu linda mili falta tolita luciar muy bien Cuando pasas por ahí, luego empiezan a silbar Con ese menión que tiene niña linda al caminar Cuando pasas por ahí, luego empiezan a silbar Con ese menión que tiene niña linda al caminar Siempre pasas presurosa, no tienes cualquier amén Que contempla tu belleza, que admira a tu mujer Siempre pasas presurosa, no tienes cualquier amén Que contempla tu belleza, que admira a tu mujer Manzanares Manzanares Que contempla tu belleza, que admira a tu mujer Siempre pasas presurosa, no tienes cualquier amén Que contempla tu belleza, que admira a tu mujer Siempre pasas presurosa, siempre pasas presurosa, no tienes cualquier amén Que contempla tu belleza, que admira a tu mujer Siempre pasas presurosa, no tienes cualquier amén Siempre pasas presurosa, no tienes cualquier amén Que contempla tu belleza, que admira a tu mujer Siempre pasas presurosa, no tienes cualquier amén Que contempla tu belleza, que admira a tu mujer En las redes de mi amor, tuve ganas de tenerte Cerca de mi corazón, cerca de mi corazón Y no me ayudó la suerte, tuve ganas de sentir A un amor que me quisiera Por confiar en tu querer, por confiar en tu querer Me saliste traicionera, que fácil fue para ti Engañarme como niño, si yo te di mi cariño Sin mentiras, sin maldad Y con que facilidad, te burlaste de mi vida Dejándome el alma herida, y partido el corazón Y me dejaste perdido, el corazón Mujer 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 Que pudices para ti Engañarme como niño Si yo te di mi cariño Sin mentiras, sin maldad ¿Y con qué facilidad te burlaste de mi vida dejándome el alma herida y partido el corazón? A esa mujer yo la quiero mucho con toda mi alma porque ella es todo lo que anhelaba en esta vida Mi corazón está contento de haber encontrado a esa mujer que es tan linda y bella como una diosa Yo si le doy mis besos, yo si le doy mi vida, le doy mi cariño entero a esa mujer yo la quiero mucho Yo si le doy mis besos, le entregaré mi vida porque yo la quiero mucho Yo si le doy mis besos, le doy mi vida A esa mujer yo la quiero mucho con toda mi alma Porque ella es todo lo que anhelaba en esta vida Mi corazón está contento de haber encontrado a esa mujer que es tan linda y bella como una diosa Yo si le doy mis besos, yo si le doy mi vida, le doy mi cariño entero a esa mujer yo la quiero mucho Yo si le doy mis besos, yo si le doy mis besos, le entregaré mi vida Porque yo la quiero mucho, le doy mis besos, le doy mi vida Yo si le doy mis besos, le doy mis besos, le doy mis besos, le doy mi vida Yo si le doy mis besos, yo si le doy mi vida Le doy mi cariño entero a esa mujer, yo la quiero mucho Yo si le doy mis besos, le entregaré mi vida Porque yo la quiero mucho, le doy mis besos, le doy mi vida Porque yo la quiero mucho, le doy mis besos, le doy mi vida Porque yo la quiero mucho, le doy mis besos, le doy mi vida Porque yo la quiero mucho Aún recuerdo yo aquel cariño, de aquellos besos que yo le daba Yo le brindaba mi amor sincero, así de barco ella se marchó Ahora yo vivo muy triste y solo, y mi derrota solo sufriendo Espero que ella sea muy feliz, y que nunca sufra un engaño así Se ha burlado de mi amor, destrozando mi ilusión Se ha burlado de los besos que yo le di Se ha burlado de mi vida y mi corazón Se ha burlado de mi amor, destrozando mi ilusión Se ha burlado de los besos que yo le di Se ha burlado de mi amor Aún recuerdo yo aquel cariño y aquellos besos que yo le daba Yo le brindaba mi amor sincero, mas sin embargo ella se marchó Ahora yo vivo muy triste y solo y mi derrota solo sufriendo Espero que ella sea muy feliz y que nunca sufra un engaño así Se ha burlado de mi amor, destrozando mi ilusión Se ha burlado de los besos que yo le di, se ha burlado de mi vida y mi corazón Se ha burlado de mi amor, destrozando mi ilusión Se ha burlado de los besos que yo le di, se ha burlado de mi amor Se ha burlado de mi amor, destrozando mi ilusión Se ha burlado de los besos que yo le di, se ha burlado de mi vida y mi corazón Se ha burlado de mi amor, destrozando mi ilusión Se ha burlado de los besos que yo le di, se ha burlado de mi amor Se ha burlado de los besos que yo le di, se ha burlado de mi amor Se ha burlado de los besos que yo le di, se ha burlado de mi amor